La Secretaría de la Función Pública inhabilitó como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años a dos altos mandos de petróleos mexicanos del sexenio pasado e impondrá una sanción económica por casi 620 millones de pesos a uno de ellos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social es Zoe Robledo Aburto, quien se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Alrededor de las 10.30 horas de este miércoles, jueces, magistrados y trabajadores administrativos del Palacio de Justicia Federal interrumpieron su rutina debido a una amenaza de bomba que originó un desalojo inmediato del inmueble. Casi un centenar de cuerpos han sido localizados en fosas clandestinas en diversos sectores de Sinaloa, en lo que va del año, como parte de las acciones de rastreo de grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Las compañías que designan a mujeres en sus cargos directivos tienen mayor productividad. A pesar de ello, la presencia femenina en las posiciones empresariales más altas sigue lejos de la paridad de género, reveló un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Activistas que defienden los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 contra la reelección presidencial en Bolivia reunieron 500.000 firmas de ciudadanos que exigen el respeto al voto del soberano, la democracia y la constitución política del Estado. El enfrentamiento entre dos grupos delictivos ocurrido en Uruapan, Michoacán, dejó un saldo de nueve civiles muertos y cuatro más lesionados, informó la Fiscalía General del Estado.